Creo que va a ganar el menos malo. Instituciones que se creen equipos grandes del fútbol mexicano. Si pierde, difícilmente va a poder continuar en el equipo de la universidad. La bola de mensos de aficionados del Cruz Azul. Jornada 11 del fútbol mexicano y se viene un partido definitivo para estas dos instituciones que se creen equipos grandes del fútbol mexicano. Cruz Azul, parece que ya habían cambiado de técnico. Llegó el Tuco, un técnico de experiencia que sabe jugar el fútbol mexicano. Les iba a ir más o menos bien y fueron a la durísima plaza de Mazatlán que no le había ganado a nadie y salen derrotados. Mientras que Pumas no puede defender su arco. Pumas no sabe defender y los goleó Puebla en casa. Con una explosión, lo que sea. Pumas no sabe defender y está peleando con Cruz Azul. El último puesto, el repechaje. Chucho, ¿cómo ves este partido de dos que se creen grandes? Te saludo con gusto, Tigre. Qué lástima que lleguen a estas circunstancias, ¿no? Dos de los equipos más importantes siempre enfrentándose. Tiene un toque especial. Pero qué perroso que te gane el Mazatlán, ¿no? Y que te gane como te ganó y que te regrese a la realidad. Y que entiendas que a lo mejor, pues, el cambio de director técnico fue el espejismo que le dio a Cruz Azul estas bocanadas, ¿no? Estos triunfos para creer que Cruz Azul ya iba a salir de esta mala racha y que sea este Mazatlán el que te regrese tantos pasos. El próximo torneo llega Pep Guardiola y llega Kylian Mbappé y no sé qué periódicos va a sacar. Sí, qué periódicos va a poner Cruz Azul para borrar lo que son. Un equipo de media tabla en el fútbol mexicano que de repente ganan, de repente arman un buen equipo y de repente compitan. Pero hoy por hoy es un equipo de media tabla. Punto. Y Pumas, ¡ay! Rafa Puente, soy un defensor de los procesos. Soy un defensor de darle tiempo a los técnicos. Pero cuando no eres un equipo tan talentoso, como es el caso de Pumas, hay que saber defender. Hay que defender como sea tu puerta. Hay que empezar de abajo, para arriba. Para mí la diferencia es importante en cuanto a planteles. Creo que Cruz Azul y a mí se me gusta dar nombres claramente con Cruz Azul en el aspecto de que han fallado tres nombres importantes. Lo de Charly Rodríguez, que se me hace increíble que siga teniendo un nivel tan bajísimo, esperando que fuera uno de los bastiones más importantes en el mediocampo. Lo de Nacho Rivero, que ya lo cambiaron de posición, ya ahora está jugando donde regularmente jugaba, ya no como lateral. Y lo de un ex Puma, Eric Lira, que llegó con estas ganas de ser uno de los futbolistas importantes en Cruz Azul, se invirtió bien en él. Y bueno, sin duda alguna, ninguno de estos tres ha respondido como tal. Y más allá de que venga el Potro Gutiérrez, el Tuca Ferretti, Pep Guardiola, Mourinho, quien sea, si estos tres no responden, Cruz Azul no va a hacer absolutamente nada. Y del otro lado, Tigre, híjole, la cosa está más complicada, ¿no? Para Rafa Puente Jr. A mí me queda claro que si pierde, difícilmente va a poder continuar en el equipo de la universidad. Pumas iba jugando bien ante el Puebla, ya iba ganando uno por cero, la expulsión lo rompe. ¿Será que esto tiene oportunidades contra Cruz Azul? No lo sé, yo te soy sincero, creo que va a ganar el menos malo. Y para mí, creo que Cruz Azul, quitándolo de Mazatlán en las últimas jornadas, era un equipo más sólido. Por eso creo que Cruz Azul lo va a ganar este fin de semana, y sobre todo va a ser la despedida de Rafa Puente Jr., que al principio nos regaló mucho, y ahora nos está quedando a deber. Lo lograron, Cruz Azulinos. Hicieron a Jesús Rodríguez uno de ustedes. ¿Creen? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes? Que ante Mazatlán fue un accidente. Que Cruz Azul ya está en buen camino. Que Cruz Azul está funcionando. Que Cruz Azul está a nada de convertirse en un equipo peligroso en la liguilla del fútbol mexicano. ¿Y por qué no salir campeón? Eso es Jesús Rodríguez, y eso es la bola de mensos de aficionados del Cruz Azul. No se crean que fue un accidente. Es la realidad del Cruz Azul. El Cruz Azul pierde contra quien sea. Y la semana que sea, y donde sea, el Cruz Azul es un equipo de mentiras. Y se enfrentan a un equipo que no funciona, que es Pumas. Pero no importa. Cruz Azul es... También de mentiras, ¿eh? ¿Eh? No, no funciona. No funciona. Pumas está en la posición que debe estar, entre el 10 al 14. Esa es la posición de Pumas. Exactamente. En el fútbol mexicano. Y lo mismo Cruz Azul. El tema es que Cruz Azul llega con periódicazos y títulos y en las conferencias de prensa en la pretemporada estamos para ser campeones, tenemos un equipazo, se invirtió bien. Y a lo mejor llegan estas tres figuras mundiales que no pueden estar aquí porque están en París recibiendo el Balón de Oro, pero ya llegarán. Ya llegarán. No viene nadie a Cruz Azul. No le importa a nadie venir a Cruz Azul. Y la aspiración de Cruz Azul es la misma de Pumas. Meterse a la liguilla como fregado sea. Sin duda alguna. Yo me voy con un empate porque Rafa Puente se juega a su puesto. Desafortunadamente porque no sirve de nada cambiarlo. O sea, que lo cambien, que lo cambien en el verano. No sirve de nada quitarlo en la fecha once. No va a pasar nada. Con Pumas se va a acabar un proyecto, se van a complicar a los jugadores jóvenes que les ha dado minutos porque van a perder confianza, etcétera, etcétera. Entonces no sirve de nada. Pero bueno, puede que pase. Y Cruz Azul no tienen con qué ganarle equipos decentes en el fútbol mexicano. Bueno, yo me voy con un empate en el Estadio Azteca y los dos siguen ahí peleando el último puesto al repechaje. Solamente si usted ve este fin de semana a Uriel Antuna celebrar un gol así, va para Luis Varaldi porque definitivamente creo que Uriel Antuna va a escuchar esto pero sobre todo usted que lo esté escuchando escríbanos si gana Cruz Azul o gana Pumas o hay empate que nos den su predicción mi tigre, ¿no? Exacto, aquí en Vamos Deportes en su canal favorito de YouTube pero antes de terminar Chucho, ya que lo dijiste y mencionaste Uriel Antuna y mencionaste a Eric Lina y mencionaste a Charles Rodríguez y mencionaste y no mencionaste pero lo puedo mencionar yo a jurado y puedo seguir insistiendo en nombres de futbolistas talentosos del fútbol mexicano que se desaparecieron en este cementerio de muertos normalmente los cementerios son de muertos pero estos son de vivos que los hace muertos el Cruz Azul tiene que cambiar y tiene que aceptar su realidad no son un equipo que compite no son un equipo que es candidato al título y dejen de venderle mentiras porque hasta la gente que no le va al Cruz Azul como Jesús Rodríguez ya se creen que el perder con el Mazatlán es un accidente es la realidad del Cruz Azul Chucho yo lo sé yo lo sé y definitivamente este fin de semana vamos a ver un duelo de Minos Válidos ya veremos quién es el menos malo no importa están cerca de la América el que gane se pone cerquita de la América Chucho gracias por seguirnos y vernos en esta proyección nos vemos en la siguiente proyección hasta la próxima